Ya está abierto el periodo de inscripción de ponencias para el Congreso Internacional de Teletrabajo que realizarán este año las universidades públicas. Del 21 al 24 de septiembre, las universidades estatales agrupadas en el Consejo Nacional de Rectores llevarán a cabo un Congreso Internacional sobre Teletrabajo, el cual se efectuará de manera virtual. Este espacio busca propiciar el intercambio, la difusión y sistematización del conocimiento alrededor de experiencias académicas, empresariales y sociales de teletrabajo en Latinoamérica. En total, se abordarán cuatro ejes temáticos, teletrabajo y educación, teletrabajo y derechos, teletrabajo, calidad de vida y sostenibilidad ambiental y teletrabajo y productividad. Con esto, se pretende atender lo que dispone la Agenda 2030 en los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Las y los interesados en participar con investigaciones o proyectos relacionados a alguna de estas áreas podrán inscribir sus ponencias hasta el 31 de julio. Para más información, deben escribir a la dirección ponencias.congresoconare.teletrabajo.1.cr Del 2 al 15 de agosto, se informará acerca de la aceptación de las exposiciones.